¿Necesitas ayuda? Digo, se ven pesadas. Sí, gracias. No te preocupes, que tan pronto salgas de ese lugar, te voy a cuidar para que nunca tengas que volver. Te quiero mucho. Ay, yo también. Tú sabes que la intención de esta clínica es ayudarte. Recuerda que debes aceptar siempre que necesitas la ayuda. ¡Viche! Pensar que ya van dos meses desde que falleció tu mamá. Cuando te canses de trabajar en este modoso taller, anda por mi caleta. Mira, Viche, ¿qué te dijo el rey? No me dijo nada. Ten cuidado con el rey, que ande en negocios sucios. ¿Qué te parece si yo te ayudo a que tengas mejores opciones? Mejores opciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo empiezo? Empiezas desde hoy. Yo te cuido. Tranquilo. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Esa es mi mercancía. Hijo, ya estás metido en esto, ya no te puedes retirar. Escúchame, Viche, si en la calle te preguntan que vende el rey, tú vas a decir que traigo uña de gato en la Amazonía o uña de tanque. Regla de oro, Viche. No probar tu mercadería es por esa la segunda razón que te pagué. Tú y yo tenemos que agregar un asunto y el que asuntito tendremos que arreglar tuyo, ¿eh? Mira, Viche, queremos ayudarte. Hola, guapa. No, no, contigo, ¿qué me voy a hacer? Rey, eres como mi padre. No me has dado trabajo, Rey. ¡Esta madre! Él es el Viche del Rey. Si le niega a pasar algo, ¡te voy contigo!